Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, jovencitos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, el día de hoy, chicos, vamos a avanzar en el tema de ecuaciones de segundo grado, parte 2, ¿de acuerdo? Recuerden que la clase del día de hoy, hijo, viene dirigida para el tercer año de secundaria, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver, pues, los siguientes problemas. Mira, en el problema número 1, hijo, me dicen resolver. A ver, recuerda que cómo trabajábamos nosotros una ecuación cuadrática. ¿Ya? Cuando tú tengas una ecuación cuadrática, hijo, lo primero que tú tendrás que buscar es la factorización, ¿ya? Entonces, Jaime, si yo voy a buscar, profesor Jaimito, en este caso, la factorización, digo lo siguiente. A ver, profe, mira, voy a hacer esto, profe, voy a buscar mi aspita simple, mira por acá, x y por x, ¿correcto? Mira, x por x, dos numeritos que multiplicados me de 28, pero restados me de 3, hijo, que en este caso date cuenta que debe ser 7 y 4. Porque 7 por 4 me da 28 y 7 menos 4, jóvenes, justamente me da el valor de 3. Pero como acá tengo negativo, uno de ellos dos debe ser negativo, ¿no? Pero como nosotros ya hemos trabajado, jóvenes, el aspa simple, ¿de acuerdo? Te das cuenta que el 7 debe ser positivo y te das cuenta que el 4 debe ser negativo, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo, hijo? Simplemente aspita, mira, x por menos 4 menos 4x, x por 7, 7x, y estos jóvenes, ¿cuánto me salen por aquí? 3x, y termino. Ahora bien, ¿qué hacemos, chicos, a continuación? Bueno, cada uno, hijo, cada uno, jovencitos, yo lo igualo a cerito. Ahora bien, profe, ¿con qué finalidad? Justamente para poder encontrar, hijo, los valores que toma x. Bien, mira, x más 7 igual a 0, hijo, tú ya te das cuenta de algo. Allá, profe, el 7 lo voy a pasar a sumar y tú te das cuenta, hijo, que el valor de x vale menos 7. Bien, pero como es una cuadrática, jovencitos, recuerda que toma dos valores, ¿bien? Y luego me colocas un o, importante, el o. Siguiente, x menos 4 igual a 0, el 4 lo voy a pasar a sumar, hijo, y en este caso el valor de x toma el valor de 4. Pero como es una cuadrática, va a tomar dos raíces. Esto vendría a ser un x sub 1, y esto vendría a ser, jovencitos, un x sub 2. Entonces, profesor Jaimito, ¿cuál vendría a ser el conjunto solución? A ver, en el conjunto solución, hijo, voy a colocar lo siguiente. Como estas dos raíces son diferentes, en este caso el conjunto solución tendrá dos elementos, ¿bien? A ver, por acá, jóvenes, colocaré menos 7, y el siguiente elemento debe ser el 4. Y con estos, jovencitos, el problema número 1 ha terminado, ¿ves? Bien sencillo, ¿no? Entonces, recuerda, cuando tenemos un problema de ecuación cuadrática, lo primero que tú tienes que buscar, señor, señorita, es la factorización. Profe, ¿y aquí cómo haría? Ah, mira, acá tengo 2x cuadrado menos 2x. Jóvenes, acá no tengo tres términos. Como no tenemos tres términos, hijo, ya no podríamos aplicar el aspa simple. Entonces, profesor Jaimito, ¿qué me recomiendas? Ya, primero lo que yo te recomiendo, chicos, es que tú signifiques. Tengo 12, y tengo 2, y tengo 12. Date cuenta que 2 y 12 tiene mitad, y al 0 también le puedo sacar mitad. Mira, mitad de 2, mitad de 2, por acá me da 1, mitad de 12, por acá me da 6, y mitad de 0, hijo, sigue siendo 0. A ver, ¿qué me queda a continuación, hijo? 1 por x cuadrado, x al cuadrado, menos 6 por x, 6x, y todo esto, jovencitos, igual a 0. ¿Vacán? Ahora lo que yo voy a buscar, jovencitos, es la factorización, utilizando el factor común. Bien, tengo x al cuadrado menos 6x. Ya, profe, ya sé. ¿Qué pasó, papi? Dime, ¿qué pasó? Profe, factorizo el x. Muy bien. Yo factorizo el x, jovencitos, y luego abro un paréntesis. Tengo x al cuadrado. Si yo le factorizo el x, jovencitos, por acá tengo yo el x. Si arriba tengo menos, por acá coloco menos. Y sigo, mira. Tengo 6x, y yo le factorizo el x, hijo, bueno, por acá me da 6. Y toda esta expresión es igual a cuánto hijo es igual a 0. Y terminó. Ahora, jovencitos, ¿qué se viene a continuación? Mira por acá. Acá, jovencitos, tengo yo un producto. ¿Correcto? Mira, profe. Como tengo un producto, hijo, entonces cada uno, a cuánto le igualo yo, cada uno yo le igualo a 0. ¿Bien? Mira. ¿Y qué va a pasar a continuación, chicos? Rápidamente, mira. x igual a 0, bueno, x vale 0, ¿no? x menos 6 igual a 0, x cuánto vale? x vale 6. Ya, bacán. Ya, pero lo voy a colocar por acá, ¿ya? x es igual a 0, o coloco, jovencitos, en este caso, x menos 6 igual a 0, el valor de x, profesor Jaimito, es igual a 6. Y nuevamente, ¿no? Como es una ecuación cuadrática, esto va a presentar dos valores. Bueno, acá debe ser el x sub 1 y por acá debe ser el x sub 2. Para terminar todo esto, digo, por acá, jovencitos, conjunto solución, es igual a cuánto hijo, bueno, debe ser en este caso el 0, punto y coma 6. Y ya con esto, señor, señorita, el problema ha terminado. Por eso, señor, cuando tenemos una ecuación cuadrática, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, chicos? Escúchame, tú lo que tienes que buscar en este caso, hijo, es factorizar. Aplicación número 3. A ver, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería que el 49 yo lo pase a restar y a partir de eso, jovencito, yo busque una diferencia de cuadrados. Pero, yo te enseñé en este caso, chicos, una pequeña observación. Y lo voy a colocar, papá. Observación, ¿ya? Esta observación, papi, yo lo hice en la parte teórica. A ver, mira. Por ejemplo, chicos. Digamos que tengan lo siguiente, mi chico, ¿ya? A ver, mira. Imagínate que tenga esto, papi. A cuadrado igual a B. ¿Cómo se resuelve esto, hijo? A cuadrado igual a B. Atención. Mira, papi. Como el A está elevado al cuadrado, hijo, ten en cuenta que el A va a tomar dos valores, ¿bien? En este caso digo lo siguiente. Mira, el valor de A, el valor de A, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira, atención. En este caso voy a colocar lo siguiente, chicos. Por acá voy a colocar yo más menos, en este caso, ¿qué cosa? La raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de cuánto, hijo? La raíz cuadrada de B. Y termino. Repito, hijo. A cuadrado igual a B es igual a cuánto? Acá tengo A igual a cuánto más menos, hijo, la raíz cuadrada de B. Y termino. Entonces, chicos, mira. A partir de esto, a partir de esto, yo puedo resolver la pregunta número 3. Entonces, este A, papi, es como si fuera el X. Este B es como si fuera el 49. Ten en cuenta que si el X está al cuadrado, esto va a tomar dos soluciones. A, profe, ya entendí. En este caso, el valor de X, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira por acá. Primero me vas a colocar el más menos y luego me coloca la raíz. La raíz de cuánto, hijo? La raíz cuadrada de 49. Y bueno, digo lo siguiente, hijo, ¿X cuánto vale? X vale más menos 7. ¿Esto qué significa? Que el valor de X puede ser 7 o el valor de X puede ser menos 7. Bueno, en este caso digo lo siguiente, mira. Conjunto, solución, papi. Conjunto, solución, hijo. Debe ser igual a cuánto? Coloco 7, punto y coma, menos 7. Y ya está. Termino, ¿bien? Ya tenemos, en este caso, jovencitos, el conjunto solución en el problema número 3. Ahora, en el problema número 4, como que está un poco más fastidioso, ¿no? ¿Y por qué, ah? A ver, porque no tengo la ecuación cuadrática en la forma general. Entonces, ¿yo qué te recomiendo, hijo? Mira, lo primero lo vamos a multiplicar. Ya, mira, en borrador, ¿ya? Mira, chicos, en borrador. 2X por X, distributiva, ¿no? Distributiva, ¿sí o no? A ver, 2X por X, 2X cuadrado. Menos cuánto? 2X por 5, hijo, 10X. Esto es igual a cuánto? A X más cuánto, hijo, A X más 3. ¿Bien? Pero recuerda que yo tengo que tener la ecuación cuadrática en su forma general. 2X cuadrado, hijo, por acá coloco yo 2X al cuadrado. El X lo paso a restar, menos 10X menos X, hijo, ¿qué tengo por acá? Menos 11X. El 3 que suma lo paso a restar, hijo, y por acá coloco yo menos 3. ¿Bien? Y estos jovencitos es igual a cuándo, mira. Y esta expresión que está por acá es igual a cero, papá. Y terminó. Ya está. Entonces, señor, señorita, hago lo siguiente, mira. Esa es la ecuación cuadrática. Luego de yo multiplicar, hijo, luego de multiplicar, esa es la ecuación cuadrática que quiero yo. En este caso, hijo, yo quiero la ecuación cuadrática en su forma general. Pero si tú te das cuenta, acá no se puede aplicar el aspa simple, como en el problema número 1. Entonces, profesor Jaime, ¿tú qué me recomiendas? Si no se puede aplicar el aspa simple, hijo, en este caso tendríamos que aplicar la fórmula general. Pero, para poder aplicar, hijo, la fórmula general, lo que tú debes aprender a reconocer son los coeficientes, papi. Mira, 2, menos 11, y menos 3. El valor de A es igual a 2. El valor de B es igual a menos 11. Y el valor de C es igual a menos 3. Correcto, hijo. Mira, en la siguiente ecuación cuadrática, yo tengo los siguientes coeficientes. Ahora hago lo siguiente, mira, hijo. Si yo quiero calcular el valor de X, hijo, el valor de X, señor, señorita, debe ser igual a cuánto? Atención. Primero, hijo, voy a colocar un menos. Menos cuánto? Abro paréntesis, hijo, y voy a colocar el B, que es igual a menos 11. Menos B. Ahora, chicos, hago lo siguiente, mira. Más, menos. ¿Qué cosa, hijo? Aplicando la fórmula general, ¿sí? Ahora, chicos, pericos, se viene la raíz cuadrada de quién? De B cuadrado. ¿B cuánto vale? B vale menos 11. B cuadrado menos 4 veces el valor de A, que vale 2, por el valor de C, que vale menos 3. Ahí está, mira, hijo. Lo único que estoy haciendo, hijo, por aquí, es aplicar la fórmula general. Bien, ahí está. Menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 veces el valor de A por C. Y todo entre cuánto, hijo, entre 2 veces el valor de A, pero A vale 2. Termino. Ahora, como yo ya tengo, jovencitos, en este caso, la fórmula general, recuerda, jovencitos, recuerda, hijo, ¿por qué colocaba yo más menos? Porque recuerda que una ecuación cuadrática presenta dos raíces, ¿no? Una será con positivo y el otro debe ser con negativo. Ahí está. En este caso, el X, en este caso, el X, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira, atención. Menos por menos más, chicos, acá tengo 11. Bien, ahí tengo 11, hijo. Por acá coloco más y abajo coloco menos. ¿Qué cosa, hijo? Acá voy a colocar, en este caso, la raíz cuadrada. Menos 11 al cuadrado, ¿cuánto vale, hijo? Eso vale 121. Menos por menos más. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Esta suma, hijo, es igual a cuánto? A 145. Ahí está. Y todo entre cuánto, jovencitos, 2 por 2 y me da 4. Ahí está, hijo, mira. Si tú te das cuenta, hijo, a continuación, yo ya resolví, en este caso, la fórmula general. Jaime, y bacán, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿qué hago yo? Mira, ahora hago lo siguiente. Recuerda, en este caso, hijo, recuerda, en este caso, señor, como es una ecuación cuadrática, una solución será con positivo y la otra solución será con negativo. Bien, entonces, si yo te pido a ti, hijo, si yo te pido a ti el conjunto solución, el conjunto solución, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira, atención, ¿ah? La primera raíz, hijo. La primera raíz, ¿con qué lo tomo yo? Mira, con positivo. Mira, atención, debe ser 11 más la raíz de 145, hijo, ¿entre cuánto? Entre 4. Y ya está. Y coloco por acá, jovencitos, punto y coma. Siguiente. La segunda raíz, chicos pericos, la segunda raíz lo tomo con negativo. 11 menos raíz cuadrada de 145, hijo, ¿y todo entre cuánto? Entre 4. Termino, mira. Date cuenta, jovencitos, que acá tengo yo el conjunto solución. Cuando en una cuadrática no se puede aplicar el aspa simple, caballero, ¿qué me tienes que aplicar, hijo, a la fórmula general, no? Y date cuenta, pues, chicos, ¿no? Esta primera solución, ¿qué vendría a ser, hijo? La primera raíz, pues, ¿no? El x1, está. Y la otra, jovencitos, ¿qué vendría a ser? El otro jovencito necesariamente vendría a ser el x2, terminó. Ahí está, ¿no? Si el problema en la 4 me dice resolver, hijo, bueno, acá tengo yo ya su conjunto solución. Y terminó la primera parte, papi. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿No? Resuélve, ¿no? Ah, y acá está, pues, chicos. ¿Cuál sería acá la clave? Vamos a clavetear, ¿ya? A ver. A ver, problema número 1, la clave, ¿cuál sería? Es menos 7 y 4, menos 7 y 4, chicos. Oigan, no hay clave en la A, no hay clave, no hay clave, jovencitos, ¿ya? No hay clave, en este caso, en el problema número 1, no hay clave. Debe ser menos 7 y 4, ¿ya? No hay clave, y acá no hay clave. No hay clave, pues, no. No hay ninguna, ninguna, no hay ninguna. Hay menos 7 y menos 7, no hay. Menos 7 y 5, falso, ¿ya? Está bien, 7 y 4, 3 y 3, correcto, es correcto. Es correcto, ya está. No hay clave acá. En la 2, ¿cuál es? 0, 6. En la 2, 0, 6, papi, la clave es la C. Acá es casita. En la 3, en la 3, 7 menos 7, la clave es la E, ¿ya? Y luego, señor, en este caso, en el problema número 4, ¿cuál sería la clave? Sería la D. Ahora, jóvenes, voy a tomar un pantallazo y sigamos, pues, ¿ya? Voy a tomar el toque, papi, un pantallazo y sigamos. Vamos a ver. Espero que hasta acá, chicos, todo esté claro, ¿ya? Espero que hasta acá, jovencitos, todo esté clarito, ¿ya? A ver, voy a tomar un pantallazo. Ya está, listo, terminó, ya. A ver. Sigamos, chicos. Vamos a ver, sigamos, a ver. Ahora, vamos a ver los otros problemas, ¿no? Cómo se prestan, ¿no? Entonces, mira. Hasta ahorita he aplicado la factorización. Y luego de aplicar la factorización, jovencitos, lo que ha aparecido aquí es la fórmula general, ¿no? Ya veamos. Vamos a ver, hijo, los siguientes problemas. Vamos a ver cómo se da. Ya, a ver, ahorramos esto. A ver, veamos. A ver, problema número 5. Problema número 5, chicos. Ahí está, mira. Veamos. A ver. En el problema número 5, chicos pericos, me dan lo siguiente, ¿no? Mira, en la 5 ya no aparece un numerito. Hay lo que creo que aparece, jóvenes, es un A, ¿no? Ah, su profe, si aparece eso, ¿cómo hacemos, no? Mira. En el problema número 5, hijo, acá me dan la siguiente información. Mira, a ver. Por acá tengo lo siguiente, mira. Acá tengo yo, X al cuadrado, más cuánto, más 2A por X, y todo más cuánto, más A cuadrado, todo esto igual a 0. A ver, ¿qué hacemos, señor, señorita, en este caso? Mira, atención. Lo primero que yo veo, jóvenes, ahí es lo siguiente, ¿no? Lo que tengo que buscar en primer lugar, chicos, en este caso es una factorización. Repito. Lo que tengo que buscar, hijo, en primer lugar, por acá, gentita, es una factorización. Ya. A ver. Hago lo siguiente. El X al cuadrado, hijo, lo voy a partir yo como X por X. Bien. Como tengo A al cuadrado, hijo, yo lo voy a partir como A por A. Ahora, profe, como dice positivo, bueno, lo voy a colocar más y más. Listo. Ahora, chicos, ¿qué hago a continuación? Bueno, simplemente multiplico en la escrita X por A, XA, X por A, AX, y si yo sumo, chicos, esto, ¿cuánto sale? Justamente te sale el 2A y todo multiplicado por X, ¿bien? Ahora, de manera práctica, chicos, haz lo siguiente, ¿no? Mira, hijo. Cada factorcito, hijo, cada factorcito, jovencitos, yo lo igualo a cero. Ahora tú eres el crack. Veamos. X más A igual a cero, hijo, ese A lo paso a restar, el valor de X vale menos A. Mira, coloco O. Siguiente. X más A igual a cero, hijo, el A pasa a restar. El valor de X vale menos A. Esto que está por acá, hijo, debe ser un X sub 1 y estos jovencitos deben ser un X sub 2. Termino. ¿Qué está pasando en este caso? Esta cuadrática es cierto que presenta dos raíces. Eso nadie lo va a cambiar. Pero lo que me doy cuenta, chicos, en este caso es lo siguiente, mira. Tú te das cuenta, hijo, que las dos raíces, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Entonces, si las raíces son iguales, chicos, ¿qué pasa? Cuando tú, en este caso, expreses el conjunto solución, ¿de acuerdo? Cuando yo coloque, hijo, el conjunto solución. En el conjunto solución, hijo, pues no vamos a colocar menos A menos A, ¿no? Sería incorrecto. En el conjunto solución, solamente que vamos a colocar M menos A. Y está. Entonces, hijo, ¿esto qué significa? Mira, atención. Esta ecuación cuadrática presenta dos raíces, pero ¿qué cosa? Una única solución. O sea, profe, una ecuación cuadrática puede presentar solución única, claro. ¿Y cuándo? Cuando las dos raíces son iguales. Ya, ahí está. Listo. A ver, ahora vamos a ver el problema número 6. A ver, a ver. Problema número 6. Si X1 y X2 son raíces de la siguiente ecuación, obtén el siguiente valor. Vamos a ver, chicos. Veamos. A ver, a ver, a ver. Por acá, el problema número 6, ¿ya? Veamos. Mira. En el problema, hijo, número 6. Mira por acá. En el problema número 6, hijo, me presentan lo siguiente. Veamos. A ver, profe. A ver, Jaimito. Mira, chicos, acá tengo esto, ¿ya? Dice que en este caso, hijo, que X sub 1 y el X sub 2, jovencitos, el problema te dice que son las raíces. ¿Vacán? Listo. Y acá me dan la siguiente ecuación. X por cuánto, hijo, por X menos 6. ¿Bien? Y todo esto igual a cuánto, señor? A menos 3. De acuerdo, mira. Acá tengo las raíces, jovencitos, de la siguiente ecuación. A ver, ahora, ¿qué más te dice el problema? El problema, acá, hijo, te pide calcular el valor de T. Y el valor de T es igual a cuánto? 1 más X sub 1. Y todo por cuánto, hijo? 1 más cuánto, más el X sub 2. A ver. ¿Cómo calculamos, hijo, la siguiente expresión, ya? El problema te pide esto. ¿Bien? Bien, repito. El problema, lo que te está pidiendo, hijo, es la siguiente expresión. Veamos. A ver. Lo primero es que el problema me dan las raíces. ¿Vacán? Mira. Si el problema me dan las raíces, señor, lo que tú tienes que hacer, en primer lugar, es ver la cuadrática, ¿no? A ver. Pero esa cuadrática, hijo, tal y como está, como que no nos conviene, la verdad. No me conviene, ¿no? Pucha, Jaime. A ver. ¿Sabe qué pasa, Jaimito? ¿Qué pasó, papi? No me conviene esa cuadrática, tal y como está. Repito. No nos conviene esa cuadrática, hijo, tal y como está. ¿Bien? Entonces, como no me conviene, lo que yo voy a procurar en este caso es resolver, en este caso, jovencitos, la siguiente ecuación. Veamos. Primero. Primero, hijo, yo lo voy a llevar a su forma general. Mira. Primero, yo lo voy a llevar, en este caso, hijo, a su forma general, ¿no? ¿Y quién será? Mira. Primero, por acá. A ver, profe. X por X, hijo, por acá me va a dar a mí X al cuadrado. ¿Menos cuánto? X por 6, 6X. El 3 que resta lo voy a pasar a sumar, hijo, y por acá será 3. ¿Bien? Y toda esta expresión igual a cuánto, hijo, y todo esto igual a cuánto, a 0. Ahora, vemos el siguiente problema, chicos pericos. Yo veo el siguiente problema, pero date cuenta que en ese problema, hijo, date cuenta que en ese problema, oye, Jaime, en ese problema, profe, en ese problema, profesor Jaime, no se puede, ¿no, profe? Ahí, ahí yo no puedo, hijo, en ese caso, no se puede, no se puede aplicar el aspa simple. Entonces, como no se puede, hijo, aplicar el aspa simple, voy a hacer lo siguiente. Mira, atención. Voy a colocar algo, chicos, que sabemos. Claro. Sabemos. Mira por acá. ¿Qué sabemos, jovencitos, nosotros en este caso? Atención. Recuerda, señor, señorita, que nosotros ya hemos trabajado, ¿qué cosa? El teorema de Cardano. ¿Y qué te decía Cardano, hijo? Por ejemplo, si yo tengo A por X al cuadrado, más B por X y más C. ¿Bien? Y toda esta expresión, ¿de acuerdo? Es igual a cero, hijo. ¿Cómo se resolvía esto? Ah, profe, fue fácil, pues. Si esta ecuación cuadrática presenta dos raíces, recuerda que la suma, ¿cómo lo calculaba yo, hijo? La suma yo lo calculaba así, ¿no? Como un menos B sobre A. ¿Bien? Y también, jóvenes, recuerda lo siguiente, ¿no? Que el producto, chicos, como nosotros lo íbamos a calcular, el producto, hijo, nosotros lo calculamos con la siguiente división, ¿no? C entre A. Ahí está. C sobre A. ¿Bacán? Entonces, en el siguiente problema, hijo, en el siguiente problema, lo que yo debo recordar, ¿qué cosa es, hijo? En el siguiente problema, lo que yo debo de recordar, papi, ¿qué vendría a ser? El teorema de Cardano, nada más. Bien. Reconocemos coeficientes. Entonces, al X al cuadrado le acompaña el número 1. Entonces, digo lo siguiente, mira, atención, papi. Tengo 1, tengo menos 6 y tengo 3. ¿Bien? Hago esto, mira. El valor de A es igual a 1. El valor de B es igual a menos 6. Y el valor de C es igual a 3. Aquí, yo ya puedo calcular, hijo, la suma de raíces. X sub 1 más X sub 2. Utilizando la siguiente relación, hijo, debe ser igual a cuánto? Mira, atención. El B vale menos 6, ¿ah? Menos menos 6. Entre 1, estos chicos, ¿cuánto sale? Sale 6. Claro. Bueno, aplicando mi formulita, hijo, la suma de raíces es igual a 6. Ahora, lo otro que yo debo calcular acá, jóvenes, es que debe ser el producto, pues, ¿no? En este caso, hijo, X sub 1 y todo por cuánto? Por X sub 2 acá. Y si yo quiero calcular, jovencitos, el producto, esto debe ser igual a cuánto? A C sobre A. 3 entre 1, hijo, ¿eso cuánto vale? Esto, señorita, es igual a 3. O sea, ya tengo la suma de raíces y ya tengo el producto. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Calculemos T. Pero cuando yo quiero T, date cuenta que yo puedo hacer lo siguiente. Mira por acá. Vamos a aplicar, jovencitos, en este caso, la propiedad distributiva. 1 por 1, 1. Y todo más cuánto, hijo, mira. 1 por X sub 2, X sub 2. Y todo más cuánto, hijo, mira por acá. X sub 1 por 1, X sub 1. Y todo más cuánto. Atención por aquí. X sub 1 por X sub 2, ¿cuánto vale? X sub 1 y todo por cuánto, hijo, por X sub 2, ¿terminó? Ahora, date cuenta de algo. Date cuenta, chicos, que la suma, yo lo tengo. Y date cuenta, hijo, que el producto, también yo lo tengo, ¿no? ¿Y cómo tengo yo la suma y el producto, hijo? Bueno, yo lo tengo, en este caso, a partir de cardano, mira. La suma de raíces, hijo, es igual a 6. Y en este caso, el producto, hijo, es igual a cuánto, es igual a 3. En este caso, señor, señorita, el valor de T debe ser igual a cuánto, mira. Ahí está. T debe ser igual a cuánto? 1 más 6, 7. Y 7 más 3, 10. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, jovencitos, vamos a ver, ¿ya? Recuerda, jovencitos, que para tercer año de secundaria, en el tema de ecuaciones de segundo grado, parte 2, hijo, vamos a dejar la tarita, ¿ya? ¿Cuál será, chicos, la tarita del hazlo tú? El problema 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Recontra papayita. Ahora sí, chicos, cuídense mucho, hablamos. Saludos a todos, chao, gracias, permiso. Saludos a todos.